Es un desayuno ligero y nutritivo, que es lo que normalmente le puedo dar a mi niña, que a ella le encantan lo que son los hot cakes, es por eso que trato de hacerlos continuamente, y bueno, le pongo avena, que es lo que en realidad es lo que le nutre, porque hot cakes de harina normal, si busco no hacerlo, entonces pues por eso hago este tipo de mezcla. Espero que les guste el video y bueno, si gustan hacerlo, pues van a ver que les van a quedar muy ricos.